Edinson Cavani es uno de los grandes goleadores del momento, no le hace falta nada más que un balón para anotar toda clase de goles. Pero de niño su padre solía ofrecerle algún tipo de recompensa para motivarle aún más y un día casi le deja en la ruina. Luis Cavani, padre del jugador uruguayo Edinson Cavani, ha concedido una entrevista a TV Globo en la que ha recordado una de las anécdotas que le pasó con su hijo cuando era pequeño. Luis, solía motivar a su hijo con algún tipo de recompensa, pero el delantero, a veces se motivaba tanto que la recompensa casi se le va al padre de las manos. En una ocasión, Edinson estaba jugando un partido con el equipo infantil, y su padre le prometió que por cada gol anotado le compraría un perrito caliente y un refresco. El uruguayo se puso las pilas hasta el punto de que su padre tuvo que ir a hablar con el entrenador para que quitara a su hijo del terreno de juego porque con tantos goles le iba a arruinar. Le dije, yo te prometo que te compro un perrito y un refresco cuando acabe el choque por cada gol que anotes. Llevaba 7 ese día y me acerqué al entrenador para que lo sacara del partido, que me iba a dejar sin plata, recordó el padre del futbolista. Afortunadamente para Luis, ahora el delantero del PSG no necesita ningún tipo de motivación extra y es uno de los delanteros más temidos y deseados al mismo tiempo. En lo que llevamos de temporada ha marcado 38 goles en 39 partidos con el PSG, 27 de ellos en la Ligue 1 donde encabeza la tabla de goleadores.